Continuando con el desarrollo de la unidad 16, lo que vamos a ver ahora es alguna cuestión más vinculada a los aspectos prácticos de este tema. Vamos a analizar cómo se hace la incorporación de los risobios a las leguminosas a través de la práctica de la inoculación de leguminosas con risobios. Vamos a ver cómo se evalúa la nodulación, que es una forma de visualizar el éxito de la aplicación de los risobios. También vamos a ver algunas prácticas que generalmente se asocian a la práctica de inoculación. Y también vamos a ver un pantallazo sobre cuestiones de los inoculantes comerciales y su calidad. Vamos a analizar las cuestiones de las prácticas de inoculación asociadas a diversos tipos de leguminosas, tanto anuales como plurianuales. Pero van a ver que gran parte de lo que presentemos hoy va a estar asociado a lo que se debe conocer respecto de la inoculación del cultivo de soja, que es la leguminosa que mayoritariamente se siembra en nuestra zona. Por lo tanto, sobre eso vamos a concentrar básicamente nuestra clase. Inicialmente vamos a ver qué es el proceso de inoculación. La inoculación es el proceso por el cual se ponen contacto bacterias específicas, en este caso de las familias de risobiasias, acordándonos que hay especificidad, como vimos en la clase pasada, entre algunas risobiasias y algunas leguminosas. Por lo tanto, por eso dice la definición bacterias específicas. Y esto la ponemos sobre la semilla de la leguminosa o en el suelo como una práctica alternativa. Después vamos a analizar un poquito esta segunda opción. Primero vamos a definir lo que es un inoculante. El inoculante es considerado un fertilizante biológico de origen industrial que contiene las bacterias seleccionadas, vehiculizadas por un portador al que se denomina carrier o soporte. Ese carrier o soporte puede ser de tipo líquido o sólido. Las bacterias, digamos, en cuestión son los risobios específicos a la leguminosa que queremos desarrollar la inodulación. El inoculante que se aplica generalmente junto con la semilla, como dijimos hoy, al momento de la siembra, de manera tal que cuando la planta germina, posibilita que haya una rápida asociación entre el microorganismo y las raíces de la planta. Los inoculantes que encontramos en el mercado son, como dijimos recién, líquidos o sólidos. Los líquidos han sido desarrollados más recientemente. Cuando se inició el trabajo con inoculación en Argentina, la mayoría de los inoculantes eran todos de tipo sólido y fundamentalmente sobre soporte turba. Los soportes líquidos pueden ser acuosos u oleosos. Y dentro de los acuosos, algunos tienen turba en suspensión. La mayoría de los oleosos están desapareciendo del mercado, pero aún existen algunos, no son los más recomendables. Los sólidos, como dije recién, el que siempre se utilizó en Argentina es envase turba, pero también hay algunos sobre dolomita y carbonato de calcio. La dolomita y el carbonato de calcio se han utilizado como vehículos o como soportes, pero no han tenido la misma performance de la turba. En general se considera que la turba es el mejor vehículo para los inoculantes, lo que pasa que tiene la dificultad de su manipulación. Se han utilizado ahora, se han adoptado mucho más los líquidos, porque son de más fácil distribución y manejo. Por lo tanto, estos han ido desplazando a las turbas. Y en las zonas donde hay compromisos o problemas en la nodulación, porque no se logran buenas nodulaciones, el INTA Castelar, por ejemplo, recomienda usar turba como para lograr una población naturalizada, por ejemplo, en soja, que permita ir estableciendo esa población como para que la nodulación se haga correctamente. En estas dos diapositivas siguientes, lo que vemos son inoculantes de tipo acuoso, oleoso o de enturba. Son las imágenes de los inoculantes comerciales, para que ustedes vean lo que son. Ustedes en las clases prácticas van a trabajar con distintos tipos de inoculantes y van a hacer la práctica de inoculación. Pero a la vez van a observar y van a ver algunas imágenes y videos en los cuales se les muestra cómo se hace esta aplicación de los risobios a nivel de productor para lograr el establecimiento de una buena nodulación. Ahora, lo que queremos ver es justamente cómo vamos a evaluar una correcta inoculación. Es a través del efecto que tienen estos microorganismos cuando están correctamente aplicados a la semilla de leguminosa, que es establecer una adecuada nodulación. Y vamos a ver algunas pautas que van a tener que tener en cuenta a la hora de evaluar una correcta o una no correcta nodulación a campo. Para que se vayan familiarizando, vamos a ir viendo algunas imágenes de plantas o la parte de las raíces de las plantas con la aparición de estos nódulos para que ustedes se familiarizan con lo que es una correcta nodulación. En la diapositiva anterior ustedes podían ver imagen de una planta de soja nodulada y el corte de nódulos maduros. Aquí vemos una planta de trébol, pequeña todavía, y ampliada la zona donde se observan los nódulos que se están iniciando a formar. Aquí vemos un lotus pequeñito y también ampliada la zona del cuello, donde se ven nódulos bastante grandes que son característicos del lotus. Una imagen similar donde se ven nódulos de alfalfa. Y acá vemos nódulos de vicia y arveja. ¿Por qué insistimos en que hay que lograr una correcta nodulación? Porque es condición para que haya una buena fijación, que se haya establecido una buena nodulación, que haya una buena masa nodular, para que las diferentes leguminosas, o mejor dicho, las diferentes asociaciones de las leguminosas con los risobios, logren la fijación de la cantidad máxima que se puede obtener en estos cultivos. Y ahí tenemos un listado de algunas leguminosas asociadas a los respectivos risobios y las cantidades de nitrógeno que pueden fijar cada una de estas asociaciones en kilos, expresados en kilos de nitrógeno por hectárea por año. Vemos, por ejemplo, que una soja se pueden fijar aproximadamente entre 60 a 150 kilos de nitrógeno por hectárea a año. Vamos a analizar con un poquito más de detenimiento algunas cuestiones relacionadas a la nodulación en cultivo de soja. Para ver esta parte, vamos primero a recordar cómo se va a nutrir un cultivo de soja. Un cultivo de soja va a tomar en parte el nitrógeno que le aporta el suelo y por otra parte va a tomar el nitrógeno que obtiene por fijación biológica. El suelo le puede aportar o el nitrógeno que se ha acumulado previo a la siembra del cultivo, por mineralización está acumulado, o lo que se va a mineralizar durante el ciclo del cultivo. Esto vendría a ser la cantidad que aporta el suelo de nitrógeno al cultivo de soja. Pero por otro lado, tenemos lo que esta planta puede tomar de su asociación con el risovio específico. Para que ustedes tengan en cuenta la importancia de la nutrición nitrogenada en este cultivo, veamos esta transparencia en la cual se da a conocer que para una tonelada de grano de soja es necesario que el suelo o el sistema fijador le esté suministrando 80 kilos de nitrógeno. Lo que se necesita para 3000 kilos proviene de una cuenta muy simple. Pero esto hace a que ustedes vean que si no existen otro tipo de limitantes, como por ejemplo la disponibilidad de agua, un rendimiento de un cultivo de soja va a estar dependiente de la cantidad de nitrógeno que ese cultivo le logre acumular. En el cultivo de soja, muy tempranamente, a los 3-5 días desde la emergencia, se empieza a expresar la simbiosis a través de la formación de los nódulos. Pero uno, por ejemplo, puede llegar a verlo más o menos claramente a los 10 a 14 días. Y la actividad de fijación comienza entre los 10 y 15 días de emergencia. Al inicio, en los estadios vegetativos, la cantidad de nitrógeno que se fija es baja, de medio a un kilo de nitrógeno fijado por hectárea por día. Y aumenta rápidamente en los estadios reproductivos. Cuando el cultivo demanda más nitrógeno, en los estadios reproductivos, sobre todo en los tardíos, entre R5-R6, los valores son máximos. Más o menos tiene un promedio de 3 y con máximos de 5 kilos de nitrógeno por hectárea por día. Y luego de pasar a esta etapa, la fijación cae abruptamente. También hay otro tipo de reportes, en los cuales provienen de áreas con muy bajo contenido de materia orgánica, por lo tanto hay poco suministro de nitrógeno a partir del suelo, en el cual han encontrado que hasta el 80% del nitrógeno puede venir derivado de la fijación biológica de nitrógeno. Cuando hacemos evaluación de nodulación en cultivo de soja, es una práctica que en general hacemos a campo, y se tienen distintos parámetros en cuenta. Primeramente, vamos a analizar dónde se ubican estos nódulos, o sea, la ubicación del nódulo, el tamaño que estos adquieren, la abundancia y el color que tiene este nódulo al corte. ¿Qué podemos decir de la ubicación? Inicialmente, vamos a establecer que la zona más adecuada para que esté ubicada la nodulación es la zona del cuello, raíz principal y cercana a la zona del cuello. Esto nos está indicando, primero, que la mayoría de estos nódulos está proveniendo de una infección que se produjo por microorganismos que estaban sobre el tegumento de la semilla. Consecuentemente, provenían del inoculante. Eso es importante, pero a la vez, esa ubicación también lleva a que, cuando se hace la fijación, hay un menor gasto energético. Si están ubicados estos nódulos en la zona del cuello, que sí tienen que hacer una traslocación de nutrientes desde zonas más distales de la raíz. Por lo tanto, esa ubicación es muy importante. En la diapositiva siguiente vamos a ver una zona de cuello de soja, en el cual hay una abundante presencia de nódulos. También el tamaño es importante, junto con la abundancia. A ver, tamaño y abundancia en general van bastante de la mano. Es importante tener muchos nódulos y grandes. No vale ni tener muy pocos nódulos chiquitos, perdón, muy pocos nódulos grandes, ni mucha cantidad de nódulos todos pequeños. Porque en realidad a la fijación de nitrógeno lo que importa es la masa nodular. Entonces, una buena cantidad, aunque no excesiva, de buen tamaño hacen la máxima masa de nodular en soja. Por lo tanto, vamos a ver adecuadamente en cada momento qué cantidad de nódulos uno debería encontrar y el tamaño que estos deberían tener. Y por último, el otro parámetro que evaluamos es la coloración al corte. Cuando vimos la semana pasada la necesidad de presencia de leghemoglobina en estos nódulos, nosotros rescatamos que era importante su presencia para que la nitrogenasa estuviera protegida frente al oxígeno. y por lo tanto, esa presencia nos indica que podría haber una buena fijación. Y su ausencia indica claramente que no puede haber una buena fijación. Por lo tanto, cuando uno corta un nódulo, debe encontrarlo rosado, a rojo, bien marcado. Acá vemos una zona de cuello de soja al estado reproductivo ya está esta soja y está el círculo alrededor de la zona del cuello y donde se observan una buena cantidad de nódulos y bastante grandes. En esta diapositiva vemos aproximadamente el tamaño que deberían tener los nódulos de soja y cómo se observa cuando uno los corta en el interior con la presencia de leghemoglobina. En esta diapositiva vamos a ver cuáles son los momentos importantes en los cuales uno puede o debería hacer una evaluación de nodulación en cultivo de soja. Primeramente, cercano a la emergencia, más o menos a las dos semanas de emergencia, podríamos hacer una primera evaluación en la cual uno esperaría encontrar dos a tres nódulos chicos en la zona de raíz principal. Esto nos estaría indicando que el establecimiento de la nodulación se está realizando correctamente, ha sido rápido, uno podría prever que ese cultivo de no medir algún tipo de inconveniente deberíamos alcanzar una correcta nodulación en él. Luego, en estadios reproductivos B4, B5, por ejemplo, podríamos encontrar, descalzando las plantas, unos 10-12 nódulos por planta, siempre ubicados en la zona del cuello y de un tamaño mediano, pero acuerdo al desarrollo del cultivo. Y cuando se inicia la floración, podría ser R2. Nosotros, por ejemplo, generalmente hacemos evaluaciones para nuestra zona en R2. Entonces, en R2, en nuestra zona sería un momento adecuado para hacer evaluación en floración, aunque en algunas otras zonas del país se recomienda R4, R5. En este momento deberíamos encontrar la máxima expansión nodular. Lo correcto sería que hubiera 40-50 nódulos bien grandes por planta. Con esto podríamos estar muy satisfechos y hemos alcanzado una buena nodulación. Ubicados en la zona del cuello o en las raíces secundarias muy cercanas al cuello y si se hace corte, deberíamos encontrar que los nódulos tienen una clara coloración rojiza o rosada. Veamos ahora algunas cuestiones relacionadas a las evaluaciones de nodulación en cultivo de alfalfa o cultivos en general en plurianuales, pero nosotros vamos a analizar justamente la alfalfa porque es una de las leguminosas forrajeras que más se usan en nuestra zona. En las leguminosas plurianuales como la alfalfa vamos a encontrar dos áreas donde se ubican los nódulos. Vamos a tener nódulos en la zona más superficial, dentro de los primeros 40 centímetros. Son nódulos que van a ir dependiendo de las condiciones de edad climáticas y por ejemplo, cortes de la alfalfa o problemas de sequía van a provocar que estos nódulos se desprendan y vuelven a regenerarse por reinfección cuando se emiten nuevas raíces de esta leguminosa. Son los nódulos que son los responsables de fijar mayor cantidad y dar mayores rendimientos en la leguminosa. Por debajo de los 70, más o menos 110 centímetros, vamos a encontrar otro tipo de nódulos que no van a desprenderse por efecto de los cortes o diferencias en las condiciones de edad foclimáticas. Son los que permiten la sobrevivencia de la especie y acá vamos a encontrar nódulos que son como agrupamientos de los nódulos que tenemos en la superficie y van a generar nódulos de tipos, se los denomina de tipos coraloides. A continuación vamos a ver un par de imágenes que les pueden mostrar esto más claramente. Acá vemos un corte de un perfil de suelo en el cual se ve la raíz de la alfalfa y el nódulo coraloide como se ve como un agrupamiento de nódulos más sencillos de alfalfa. Y esta imagen la tomamos nosotros de una alfalfa que nos quedó en la zona de las parcelas donde se observa la aparición de este nódulo porque fue una alfalfa que no se cortó y no sufrió problemas. Entonces ahí se logró concentrar el agrupamiento de nódulos y formar el nódulo de tipo coraloide. En esta diapositiva les muestro algunos resultados o algunas cuestiones que se han informado como resultado de un proyecto que se llevó a nivel nacional que se llamó PRONALFA en el cual intervino INTA con respecto al cultivo de alfalfa y en el cual se dio especial interés a la fijación biológica en esta forrajera. Allí se señala que del 43 al 64% de los requerimientos de la alfalfa provienen de la fijación biológica de nitrógeno. Y en distintos alfalfares se han podido detectar fijaciones que van desde los 50 hasta los 740 kilos de nitrógeno por hectárea a año. Como vemos es muy amplio. Como promedio en la nación se considera que más o menos en promedio se fijan unos 200 kilos de nitrógeno por hectárea a año. El amplio rango que uno puede tener de fijación de nitrógeno está dado por varios factores. Por un lado la cepa de resobio y por otro lado las variantes condiciones ambientales en los cuales se puede desarrollar la alfalfa. En cuanto a la cuestión de la cepa de la que se trate no es una cuestión de solamente la cepa es una cuestión de interrelación cepa genotipo de la planta genotipo del risobio. Esto debe congeniar uno con otro para lograr máximas capacidades de fijación. Y hay varios hay distintos tipos de alfalfa y distintas cepas de risobio dando vuelta para el uso en este tipo de forrajera. ¿Cómo se puede lograr una correcta nodulación tanto en leguminosas anuales como en plurianuales? La cuestión es bastante sencilla. Una buena práctica de inoculación o sea haciendo un buen trabajo a la hora de colocar el inoculante en la semilla y llevar la semilla al campo y por otro lado utilizar productos de calidad. Nuestra cátedra ha realizado evaluaciones de productos fundamentalmente para cultivo de soja y hemos hecho una serie de ensayos a campo por lo cual le vamos a contar algunos resultados porque nos parece interesante que ustedes manejen alguna información local. Como les decía nosotros hemos realizado una serie de ensayos en cultivos con y sin soja previamente aplicadas en esos lotes y hemos evaluado y acá le presentamos los incrementos de rendimientos que hemos obtenido por la aplicación de la inoculación. En este caso en esta diapositiva lo que estamos mostrando es cuánto se incrementó el rendimiento cuando el cultivo fue inoculado versus uno no inoculado cuando lo instalamos en suelos donde ya había habido cultivo de soja. Por lo tanto hay una población naturalizada de risobios como dice la transparencia. En este caso nosotros encontramos cerca de 400 kilos de incremento lo que significa un incremento bastante importante. el promedio nacional para este tipo de ensayos es de 200 kilos pero nosotros consideramos que como en nuestros ensayos los lotes no tenían una historia sojera muy larga los mayores incrementos están acorde a esta situación. en los ensayos en los cuales los lotes donde se instalaron los ensayos no habían tenido soja previamente encontramos incrementos de hasta 850 kilos muy cercanos al promedio nacional que es de un incremento de 800 kilos por lo tanto con estos ensayos lo que nosotros lo queremos mostrar es que la práctica de inoculación es siempre rentable por lo tanto es muy importante continuar con esa práctica y no dejarla por lo engorrosa que pueda llegar a ser o lo dificultosa que puede ser a la hora de hacer la aplicación esta transparencia le planteamos un par de problemas para que son estos problemas para que ustedes analicen si es cierto que por ejemplo cuando pasa un cultivo de soja este cultivo deja nitrógeno para los cultivos siguientes en respuesta que en realidad hay una fijación excesiva y se deja para el cultivo que viene quiero que lo analicen en función de los datos que se les suministran ahí y lo mismo para un cultivo de alfalfa lo deben analizar para un alfalfa donde se hace corte y se elimina toda la parte aérea del alfalfa y cuando se hace pastoreo ustedes vean analizan los tranquilos en la próxima diapositiva ustedes van a ver los resultados a los cuales llegan y sacarían sus conclusiones me gustaría que ustedes traten de ejercitar hacer el cálculo y después lo podemos charlar en una etapa de consulta en esta diapositiva ustedes encuentran los resultados de los problemas que les planteamos previamente claramente el cultivo de soja genera un balance negativo o sea significa que la soja en realidad siempre toma más nitrógeno en su grano que lo que puede aportar por el proceso de fijación si bien este compensa parte de lo que va a demandar pero es un cultivo muy demandante de nitrógeno como ya lo veníamos viendo y en el caso de la alfalfa si el pastoreo es directo donde queda un gran remanente en el suelo hay un balance positivo dejando unos 42 kilos de nitrógeno por hectárea por año y la pastura para corte en cambio es muy esquilmante porque lleva una gran cantidad de nitrógeno a la hora de hacer el corte total de la pastura y no deja remanente por lo tanto también hay un balance negativo de unos 70 kilos de nitrógeno por hectárea y finalmente para cerrar un poco estos aspectos quiero que les quede claro que cuando hay ausencia de fijación biológica de nitrógeno en los cultivos siempre hay disminuciones de los rendimientos a veces no se los ve claramente por ejemplo no sé si se nota en la diapositiva pero hay un mayor amarillamiento en el cultivo a veces no se llega a ver este efecto tan marcado pero si siempre encontramos disminuciones de los rendimientos analicemos ahora algunos procedimientos que suelen acompañar al proceso de inoculación el primero que vamos a mirar es el peleteado puede ser con distintos elementos como carbonato de calcio o hiperfosfato en realidad lo que es el peleteado es un recubrimiento con alguno de estos elementos que cubre a la semilla por fuera del inoculante aplicado el sentido que tiene la aplicación del peleteado es por un lado uniformar la semilla sobre todo se usa para semillas forrajeras y protegerlo frente a los rayos ultravioletas esto tiene sentido en tanto y en cuanto la semilla de la forrajera vaya a quedar expuesta al sol donde los rayos ultravioletas puedan dañar la presencia del risovium si esto no va a ocurrir porque la siembra se va a hacer y se va a cubrir adecuadamente la semilla este peleteado no tendría el sentido y podría ser poco beneficioso por el hecho de afectar la disponibilidad de hídrica que genera el peleteado con carbonato de calcio o hiperfosfato en el caso de por ejemplo alfalfa donde se siembran suelos con pocos valores de pH la utilización de carbonato de calcio podría ser beneficioso por una cuestión de generar un ambiente con pH un poquito más alcalino en ese medio o la aplicación de hiperfosfato por la disponibilidad de fósforo que podría llegar a dar aunque esta es mínima otro de los procedimientos que se asocian a la inoculación es la aplicación de protectores en realidad los protectores fueron desarrollados para hacer un proceso de preinoculación o sea por adelantar el proceso de aplicación de los risobios y poder mantener los risobios colocados sobre la semilla por un lapso prolongado estos protectores en general tienen un efecto que van a proteger a los risobios de la desecación de la acción negativa de los fungicidas de todos modos no tienen una una clara utilidad para la preinoculación si por unos pocos días por ahí las empresas pretenden utilizarlo más tiempo de de lo que en realidad esos protectores logran proteger a los risobios de todos modos si tienen un efecto de protección y si uno por ejemplo los aplica al momento de la siembra cuando debe hacer la aplicación de fungicidas estos logran mayor sobrevivencia de risobios frente al efecto nocivo que pueden provocar los fungicidas eso lo vamos a ver dentro de un ratito en cuanto a la preinoculación con anticipación son tecnologías que se van desarrollando hoy día aún son más deseos que realidades pero pero si se van desarrollando tecnología todos los días y no quiere decir que en un plazo más o menos breve la preinoculación pueda ser una realidad la práctica de doble inoculación a veces es recomendada por sobre todo por los que venden inoculantes para asegurarse una provisión adecuada de risobios para establecer la nodulación en lo personal considero que es preferible utilizar un inoculante de muy buena calidad que tenga de por sí una buena carga de risobios y no aplicar una doble inoculación porque en realidad lo que uno logra es duplicar el número si uno multiplica por ejemplo una cantidad de risobios que puede ser 1 por 10 a la 8 lo que uno logra al poner una doble inoculación de máxima es 2 por 10 a la 8 entonces por ejemplo es preferible utilizar un inoculante que tenga una buena carga que tenga una buena sobrevivencia de los risobios sobre la semilla y por lo tanto no es necesario gastar el doble de cantidad de inoculante sino usar un inoculante de buena calidad que tenga una carga microbiana adecuada por ejemplo 1 por 10 a la 9 o cercano 1 por 10 a la 9 que es lo que deberían tener los inoculantes cuando son recién producidos la práctica de inoculación de suelo es una alternativa a aplicar los risobios sobre el tegumento de la semilla ¿por qué hablo de una alternativa y no otro tipo de inoculación? porque en realidad es necesaria en ciertas circunstancias la práctica de inoculación lleva 6 a 10 veces la cantidad de inoculante que se ocupa cuando uno lo aplica a la semilla por lo tanto si uno no tiene impedimento lo más conveniente es indicar la inoculación de semilla directamente en vez del suelo pero hay ciertas circunstancias donde por ejemplo uno debe aplicar algún elemento que es muy dañino al risobio sobre el tegumento de la semilla entonces inoculando el suelo uno podría estar protegiendo los risobios porque al colocarlos en el suelo tienen más puntos de protección que cuando uno lo coloca sobre el tegumento de la semilla entonces como alternativa en esas circunstancias es buena pensar en la inoculación de suelo ¿cómo se hace esto? con máquinas o con agregados a las máquinas sembradoras en los cuales cuando abre el surco hay una una tolva que va chorreando inoculante pero como dije mucha más cantidad que el inoculante que se aplica sobre la semilla directamente y después se coloca la semilla y después se cierra al estar el inoculante directamente en el suelo los microorganismos se encuentran protegidos en otra circunstancia en la cual puede llegar a ser necesaria una inoculación de suelo es cuando en ese suelo hay una gran cantidad de cepas nativas o naturalizadas que puedan llegar a tener una gran infectividad o sea una capacidad de competir con la cepa que nosotros queremos incorporar en un inoculante y así impiden que se establezca la nodulación con la cepa que a nosotros nos interesa al colocarlo sobre el suelo damos más cantidad de risobios y más chance a que la nodulación se establezca con la cepa que nos interesa el último punto que vamos a analizar de los procedimientos asociados a la inoculación es la aplicación de fungicidas generalmente se recomienda la aplicación de fungicidas cuando se siembra por ejemplo semilla de soja u otro tipo de leguminosa los fungicidas hasta que hoy se conocen ninguno deja de tener un efecto letal sobre risobios por supuesto hay distinta medida distinto grado de agresividad con el risobio de acuerdo al inoculante al fungicida del que se trate hay ciertos fungicidas que directamente no son recomendadas son los que tienen base mercurial son muy potentes pero también destruyen totalmente los risobios por lo tanto estos fungicidas no son los recomendables aún utilizando aquellos fungicidas que se denominan compatibles con el risobio es difícil que coexistan mucho tiempo sobre la semilla por eso esos preformulados de inoculantes con los fungicidas no podrían ser recomendables por ejemplo si vienen esos inoculantes donde el fungicida está metido dentro de una misma recipiente que el risobio y esto es recomendado o aplicar sobre la semilla no hay chance de que los risobios sobrevivieran en una formulación de ese tipo y lo otro que hay que tener en cuenta es que como logramos compatibilizar estas dos prácticas de inoculación y aplicación de fungicidas haciendo que la exposición de los risobios junto con los fungicidas sea lo más corto posible que quiere decir que uno debería aplicar los risobios y el fungicida inmediatamente antes de la siembra y ir haciéndolo a medida que progresa el tiempo en el cual uno va sembrando de manera tal que este tiempo sea sumamente corto nosotros ahora les vamos a mostrar algunos resultados de las aplicaciones de fungicidas que hemos evaluado nosotros mismos como les comentaba nosotros hemos trabajado con aplicaciones de fungicidas sobre semillas de soja y haciendo algunas evaluaciones esos ensayos han consistido básicamente en aplicar el inoculante sobre la semilla solo o con el agregado de fungicida en distintas concentraciones y ver cuántos risobios sobrevivieron sobre el tegumento de la semilla y después también con ese mismo trabajo hicimos un ensayo de campo y observamos algún impacto sobre nodulación y rendimiento acá les muestro la respuesta del recuento de risobios sobre semillas cuando se aplica fungicida fíjense que por ejemplo el primer diagrama de torta el de la izquierda representa qué cantidad de risobios sobreviven cuando uno aplica el inoculante sobre la semilla fíjense que en realidad hay una gran cantidad de muertes el verde representa la proporción de risobios que se murieron al aplicar solamente el inoculante con la semilla lo que significa que el momento en el cual ese inoculante o esa suspensión de bacterias se deseca porque es tomada por la semilla de sosa eso ya provoca una muerte muy alta pero esa es una muerte considerada y ya tenida en cuenta y por eso las formulaciones con tan alta carga de risobios en el segunda la gráfica del medio el diagrama de torta del medio está la aplicación del fungicida junto con el inoculante en ese caso es un tipo de fungicida mejor dicho dos fungicidas tiran más carbendazin que están aplicados al 15% y vemos que la sobrevivencia es un poco menor que en el primer caso que el inoculante solo pero que aún hay una buena proporción de risobios que sobreviven si el fungicida se aumenta en la concentración a 25% vemos que el número de risobios que sobreviven es prácticamente despreciable por lo tanto hay que tener en cuenta no solo el tipo de fungicida sino la concentración en la cual viene formulado ese fungicida y acá les presento qué pasó cuando estos estos tratamientos en realidad el primero y el último o sea el más de la izquierda y el de la derecha que vimos hoy los llevamos a campo y lo que vemos son los recuentos de nódulos que pasó con los nódulos cuando el fungicida fue aplicado en una concentración muy alta el 25% ese era el tratamiento de la derecha de la diapositiva anterior y cuando no se aplicó fungicida o sea el tratamiento de la izquierda de la diapositiva anterior al llevarlo a campo nosotros hicimos recuentos de nódulos y pesamos nódulos y lo que vemos es que en los dos estadios el B4 y el R2 hubo un efecto rotundo de la aplicación del fungicida acuérdense que ese fungicida está a una dosis muy elevada y que prácticamente no dejó risodio sobre la semilla y lo que vemos es que bajó rotundamente el número de nódulos el peso en estadio B4 y lo mismo pasó en el estaledio R2 y en esta diapositiva lo que vemos es el efecto sobre los rendimientos de la aplicación con fungicida y sin fungicida del tratamiento de tiramascar de endacima al 25% o sea ese más concentrado lo que tenemos en la imagen son las barras de rendimiento que representan los rendimientos donde está el tratamiento que no le aplicamos fungicida el tratamiento que si le aplicamos fungicida en altas dosis y un testigo no inoculado o sea acá no había risobios entonces lo que vemos es el efecto de no aplicar fungicida en los rendimientos bueno en este caso donde evidentemente no ha habido problemas con patógenos el rendimiento de la soja fue bastante bueno en cambio cuando aplicamos fungicida prácticamente si bien difieren estadísticamente los dos tratamientos pero se baja el rendimiento en varios quintales casi llegando a lo que rindió el testigo o sea poner risobios y no ponerlo o ponerlo con fungicida y matar esos risobios por la aplicación del fungicida en alta dosis nos dio prácticamente lo mismo solamente definió en unos 200 kilos hemos venido hablando hasta ahora sobre la práctica de inoculación la evaluación del éxito de una inoculación ahora vamos a encargar un poquito vamos a charlar algo sobre los productos que traen los risobios y que los productores usan para aplicarlos a sus semillas o en algunos casos al suelo los inoculantes eso es lo que denominamos inoculantes comerciales y en nuestro país la mayoría de los inoculantes comerciales son muchísimas las variedades las empresas que producen inoculantes comerciales sobre todo para el cultivo de soja hay menos para las leguminosas forrajeras hay menos empresas que se dedican a producir inoculantes para leguminosas forrajeras pero aún así también hay unas cuantas pero lo que debemos decir es que la mayoría de esas empresas formulan su inoculante en base a una cepa que es recomendada por Intacastelar en base a sus estudios de años que es una cepa de Brady Resorium Japonicum que es denominada la cepa E109 la resolución que regula todo lo que hace a registro de inoculantes y comercialización es la 264 del 2011 el organismo encargado de la regulación es Senasa y a la vez que debería ser los controles de los productos establece esta legislación la concentración mínima que deben tener los productos formulados en base a Risorium y Brady Resorium que es de 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro o por gramo si fuera sólido el producto al momento del vencimiento ¿cómo se hace este tipo de recuento? ustedes lo pueden ver en un video que está de videos didácticos que están también en la página pueden ver cómo se hace este procedimiento de recuento también establece que se debe lograr un porcentaje mínimo de nodulación con ese producto que debe ser de no menos del 80% este procedimiento el procedimiento para determinar este porcentaje de infectividad también se llama así porcentaje de infectividad o test de Barton también este procedimiento para evaluar inoculantes en realidad es muy sencillo consiste en colocar el risobio sobre la semilla o el inoculante de acuerdo a lo que dice el marbete sobre la semilla y poner a germinar estas semillas y pasado un determinado tiempo contar las semillas que fueron efectivamente infectadas este procedimiento también ustedes lo van a ver de alguna manera en práctica también se establece el tiempo que pueden durar los productos formulados en base a estos microorganismos este tiempo puede ir desde los 6 a los 18 meses y esto lo establece la firma productora del inoculante esto desde mi perspectiva con respecto a la legislación anterior que era del 94 que establecía que el tiempo de duración era de 6 meses esta ampliación me parece que ha sido un retroceso desde el punto de vista del mantenimiento de la calidad de los inoculantes yo reconozco que hoy día se han desarrollado tecnologías o metodologías como para obtener la sobrevivencia de los risodios sobre el inoculante esos 18 meses que establece la ley pero de todos modos el producto formulado no solo va a depender la sobrevivencia de los risodios y de la calidad del producto en sí sino de las condiciones en las cuales uno hace el almacenamiento entonces estos 18 meses que le permiten a las empresas tener la vigencia del producto puede hacer que de una campaña a otra el producto se pueda volver o se pueda volver a vender y a veces pasa que en los galpones de acopio se han guardado productos estos se devuelven a la firma la firma vuelve a enviar productos para el año para la campaña siguiente y si no han sido bien conservados que en la mayoría de las de las situaciones esto no se da va va a provocar problemas porque la sobrevivencia sobre el inoculante en ese inoculante guardado en esas condiciones no se puede mantener entonces creo que este tema podría ser retrabajado en algún momento también tiene alguna legislación alguna parte de la legislación que se refiere a que si el soporte es estéril o no que debe tener el producto y establece que debe el productor debe presentar un certificado de donde proviene la cepa en otros países por ejemplo está obligado el productor inoculante a colocar en el marbete el nombre de la cepa esto sería un poco más adecuado o mejor para la legislación y por último otro de los aspectos que regula es que establece claramente la bolsa o el marbete debe tener bien especificado el periodo de vencimiento la fecha de elaboración y el número de lote la fecha de elaboración y el número de lote son lo que ustedes van a ver en práctica como datos variables que debe tener un inoculante pero si bien son variables deben estar incorporados al marbete de una manera que no pueden ser alterados ahora quiero mostrarles algunos resultados de evaluaciones de calidad de inoculantes comerciales que realizamos en el laboratorio de microbiología de la facultad en evaluaciones que hicimos a lo largo de 7 años con productos comerciales que se disponían en nuestra provincia y en la provincia de Santa Fe en esta diapositiva lo que ustedes ven es una proporción de productos que cumplían con ciertos números la primer barra corresponde a los productos que tienen recuentos menores de 1 por 10 a la 8 la barra del medio corresponde a productos que tienen recuentos entre 1 por 10 a la 8 y 1 por 10 a la 9 y la barra de la derecha son productos que tienen un recuento mayor a 1 por 10 a la 9 o sea buenos recuentos en sus cuando uno hace la evaluación del número de risobios por mililitro o por gramo y lo que observamos es que la cantidad o la proporción de inoculantes que estaban cumpliendo con la legislación es de un 76% es bueno con respecto a lo que se venía viendo en otros trabajos anteriores para nuestro país este resultado que se muestra acá también forma parte de ese trabajo que les señale anteriormente y lo que se evalúa acá es la presencia de contaminantes hoy cuando hablamos de la legislación vimos que había productos estériles y no estériles hoy día prácticamente no hay productos estériles en el mercado pero de todos modos aún no siendo estériles los recuentos de otros organismos que no son risobios deben ser prácticamente nulos o muy bajos para que no haya competencia con el risobio por lo tanto evaluar la presencia o no de contaminantes es una herramienta útil a la hora de evaluar calidad y lo que determinamos nosotros es que el 30% de los productos tenía presencia de contaminantes lo que no es adecuado para la comercialización del producto el problema que pueden traer la presencia de los contaminantes justamente es que si coexisten un tiempo prolongado estos contaminantes o un tiempo que no van a ser solamente horas sino días estos contaminantes muy buenos competidores y pueden provocar que el número de risobios si bien en este momento sea alto esto en un corto plazo baje porque la mayoría de los microorganismos son mejores competidores que los risobios y por lo tanto no es deseable su presencia en los inoculantes con esto cerramos o vamos redondeando un poco la unidad 16 de todos modos en el campus van a ver que tienen subida una buena cantidad de bibliografía que es deseable que ustedes vean a la hora de estudiar este tema el tema es un tema que probablemente no lo encaren en ninguna materia posterior con la profundidad que lo estamos viendo acá por lo tanto creo que uno debería darle importancia y le agregamos y le incorporamos alguna bibliografía que no están presentes en los libros porque creemos que tiene muchísima utilidad a la hora de desempeñarse como ingenieros agrónomos en el medio y por lo tanto creemos que todo lo que podamos hacer cabe para ampliar la unidad esta unidad sería muy beneficioso para ustedes en su quehacer como ingenieros agrónomos o no o no no la unidad Gracias por ver el video